Muy buenas chicos, soy Archerios y hoy vengo a enseñaros Kennedy Enterprises RUBI 25 Aquí tenemos un modular macizo en brass 25mm, se llama RUBI 25 Y es nada más y nada menos que la integración en un tubo de un Kennedy No podemos cambiarle el atomizador, os voy a enseñaros como zurra Yo os tengo una caña que flipar, os voy a enseñaros de cerca Chicos, cuando recibáis vuestro RUBI, vendrá en esta fundita Una fundita de tela, ya no viene en una bolsa de plástico y hasta la gente se ha tirado Ha dicho, hostia, un cacharro que vale 260 pavos, 240 pavos Vamos a hacer algo un poco más, a dejarnos un poco los billetes Bueno, a lo que vamos, dentro vendrá el RUBI, yo lo tengo en brass Y esta tarjetita, Kennedy Enterprises Aquí viene, te agradecen por el poderazo Vamos, que te agradecen que lo hayas comprado, te linkean a la dirección web Kennedyvapor.com, que lo sigas, tal, instrucciones de uso bajo tu responsabilidad Aquí te explica el tema del pin para que no haga corto y tal Y poquito más, muy escueto como siempre Esta gente fabrica muy buenos cacharros Pero las cosas estas, muy muy escuetas Y aquí lo tenemos El RUBI Yo lo tengo un poco sucio Porque el brass es algo guarrete Esto habría que limpiarlo y tal Yo hace tiempo, lo uso mucho y hace tiempo que no lo limpio Pero bueno, se ve muy chulo Aquí tenéis el DRIP Esto básicamente, ellos venden el mod y el ato Por separado, pues aquí lo venden toda una pieza Número de serie de 0.45 Dos postres, cobre Básicamente, han mecanizado al tubo Un Kennedy 24 Eso sí, es altamente conductivo y a mí me tiene enamorado Aquí abajo, como podéis ver El pulsador Con una asta Es muy fácil Va muy suave Aquí lo veis Todos los contactos de cobre Muy conductivo Aquí lo veis, el muelle Muy bien hecho Todo el atón Lo estáis viendo La verdad que el cacharrote está muy bien hecho Vamos a poner una batería Recordad que a los mecánicos siempre baterías En muy buen estado Y si a ser posible Sony VTC 5A como esta Os aconsejo Aquí da igual Porque el circuito lo vais a crear Igual Poniendo el positivo hacia arriba Que el positivo hacia abajo Yo os recomiendo Que pongáis en este caso En este mod El positivo hacia abajo Porque es donde tiene Los orificios de ventilación Y en caso de que tuvierais un problema Con el mod La zona donde más descarga está sufriendo Es el positivo Está hacia abajo Entonces En caso de que la pila expulsase gases inflamables O lo que fuera Que cree problemas Saldrían ¿Vale? Recordadlo Como estáis viendo No necesito nada más para Es que va muy fluido El mecanizado Es genial El mod no lleva seguro Pero Como podéis observar Si yo lo apoyo El pulsador queda Un poco más abajo Entonces Si lo apoyo en la mesa No hace contacto Eso sí Se lo vais a echar en un bolsillo Lo que sea Ya sabéis Pila afuera Para evitar sustos Porque aquí no podéis desenroscar El atomizador Históricas Kennedy 25 25 millones de dracos La campana Y mirad Esto es una 01 La mueve con una alegría alucinante Es brutal El cacharro Yo Lo tengo Con este drip Me gusta más en verde Me parece que queda muy bonito Y se lo puse Customizado Porque aquí no podéis poner Otro atomizador Vamos a ponerle el botón Lo mojo Lo pruebo Y os enseño Cómo funciona esto También he de deciros Es que estoy esperando Que se enfríen las coils También he de deciros Que Esto Vamos Es como si tuvierais Aquí un Kennedy 24 Un Kennedy 25 O un Kennedy 22 Es lo mismo Ya lo estáis viendo Conductos de ventilación Para La coil Los postes Agujeros grandes Llave Allen Todo muy bien mecanizado Muy bien hecho Lo único que ya os digo Que es un muy guarrete El brass Y yo pues no lo he limpiado mucho Pero vamos Es una maravilla Aquí no he grabado Ruby 25 Y aquí pues el número 045 Y aquí pues el número 045 Está muy bien hecho el cacharro Muy muy bien construido A mí me quedaría el algodón así Las coils No lo he dicho Son unas ruedas de coils Son idénticas que estas Solo que estas pues están nuevas Como podéis ver Las que he puesto Son idénticas Las resistencias que podéis comprar En Luxury Vaven Muy buenas A mí me gustan bastante Vamos a echarle el liquidín Una vez que lo tenemos mojado Ya podéis ver Que esto da un azurrado Le ponemos la campana Y vamos a probarlo Ya estoy aquí chicos Ya lo habéis visto de cerca Kennedy Adosado un tubito No tiene mucho más historia Esto Se me ha manchado un poco El motos en brass Lo podéis comprar en acero Y en cobre Si no me equivoco Yo lo tengo en brass Natón Esto es un pepino O sea Esto tiene una conductividad Y yo tengo varios mods mecánicos Esto tiene una conductividad extrema O sea Esto zurra Pero zurra Brutal Mi tubo favorito ahora mismo Otra cara Zurra Que zurra Y yo una 0,1 Esto le ponemos una 0,8 O una 0,6 Una 0,0,8 O una 0,0,7 Y tiene que ser una pasada Si es verdad Que el mod Es bastante guarrete Porque si se ensucia Ya lo estoy viendo Hay que limpiarlo Con bastante frecuencia Pero si lo lográis tener limpito Cosa que yo no logro tenerlo Porque lo uso mucho Y soy muy guarrete Para estas cosas Pulsador Fantástico Conductividad Brutal Kennedy Para mi El mejor andro de tripeo Que hay Sin duda Seguido del Goon Y del Skill Del que ya hablaré En otro vídeo El nuevo atomizador Que ha salido Que ha diseñado Twisted Messes Ese lo hablaré En el siguiente vídeo Impresionante O sea Zurra Y zurra Y zurra Y zurra Pega mucha caña el bicho Yo estoy encantado con él No me arrepiento nada De haberme hecho con él He conseguido un precio Razonable Ya que Este cacharrete Ronda los 220 240 euros No es barato Esta gente lo denomina Hayen Yo no sé si es Hayen Porque esto Lo fabricarán en serie Y se supone Que un producto Hayen Es un producto artesanal Hecho a mano Siempre y cuando esté bien hecho Claro Pero sea Hayen O no sea Hayen Esto es un tubazo A la altura de un Bain De un Bane A la altura de un Avid Life Para mi gusto Es un auténtico pepino Inconveniente que tiene Que el Brass Que es el que yo tengo Que es sucio Guarrete Y que no podemos cambiar El atomizador Aquí siempre tenemos que tirar De Kennedy Porque viene integrado Es toda una misma pieza Si queréis Comprar este tubo Sin el Kennedy integrado Será algo más económico Pero Si queréis ponerle Un Kennedy a juego Tenéis que gastaros Las perras en el Kennedy Yo decidí Tener el pack completo Aunque también Tengo un Kennedy 25 De Cerakota Este Kennedy 25 Que viene aquí Va genial Impresionante Muy buena conductividad De los mejores tubos Que yo he tenido De la mano Lo único que podríamos Customizarle aquí Sería el Drip Que es lo que yo he hecho Cambiarle el Drip Y si os atrevéis O queréis Cambiarle el aspecto Y conocéis a alguien Principalmente Que os lo pueda pintar Cerakota O pintar con algún tipo Decapante Y pensáis que esa persona Trabaja fino Hacedlo Yo tengo proyectado Pintarlo en negro Cerakota Porque me encantaría Tenerlo en negro Entero Cerakota Eso ya lo abrigo en el tiempo Ya lo estoy viendo Zurra muchísimo Es un buen cacharro Si tenéis perras Y os gustan los tubos No es un tubo grande Si es pesadete Es un tubo Que no es ligero Yo tengo tubos Que pesan menos El Broadside El Bigot El Mech Mismamente También pesa menos El Thabbow El V2 También pesa algo menos Que esto También es posible Porque el Broadside Es aluminio El aluminio es muy ligero El cobre puede que sea Algo más ligero También pienso Que puede influir El grosor Porque este mod Parece grueso Un mod que tú Lo tienes en la mano Y da sensación de calidad De solidez Pulsador muy correcto Contacto en cobre Lo único que tenéis Que tener en cuenta Lo que siempre digo Con los mecánicos Hay que tener cuidado De meter pilas En buen estado Si notéis que se calienta mucho O metéis una resistencia muy baja No abuséis De dar desgaladas Hacedlo con tranquilidad Y disfrutad mucho Porque esto es un cacharro Que a los avances De los mecánicos Os va a encantar Yo Que me declaro fan De los mecánicos De los tubos En este caso No me despego de él Una máquina Es una auténtica bestia Sin más Me despido Soy Archelios Espero que os haya gustado La revisión Si os ha gustado Dadle a like Si no Pues le da a like Mauer Knights In the forest five Y In the minor knights Un saludito a todos Gracias por verme Lo tenéis Ruby 25 25 milímetros de diámetro Con un Kenny 25 Carrita Y me despido Chuyo 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 ¡Suscríbete al canal!